Y acá aman Luis y Ramiro De la ciudad de Hermosillo salieron muy de mañana Sabían que en puerto escondido esperaban su llegada Mil kilos de marihuana transportaban ese día Diferentes clases de armas y otras varias mercancías Llegando a Guadalajara los dos algo presentían Una camioneta blanca muy de cerca los seguían Llegando a Guadalajara los dos algo presentían Una camioneta blanca muy de cerca los seguían A mí no le di con Luis, alguien nos sigue en los pasos No vamos a permitir que este viaje es un fracaso Ellos seguían avanzando sin un temor aparente Cuando fueron rebasados por un carro con agentes Dos hábiles traficantes Fueron destrozados para las armas Mataron al comandante Y así es que lo acompañaban La cargaban y la dejaron Tomaron otro camino No fue como lo planearon Llevarla por todo escondido La cargaban y la dejaron Tomaron otro camino No fue como lo planearon Llevarla por todo escondido Música 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 ¡Gracias!